...la atención esto, chicos, porque tiene que ver con la revista GQ. La revista GQ nombra todos los años y varias veces en el año a su hombre del año. Claro, sorprende que en este caso sea una mujer. Kim Kardashian, la socialité, la fashionista allí... Influencer. Influencer de Estados Unidos, lo vemos en pantalla. Ahí tenemos la portada. Igualmente un look muy masculino. Bueno, no, no, está chupándose la sal de... Ahí ves que ves la bolsa, no quiero decir la marca, pero como de papa frita. Ah, de un snack. Está comiendo un snack, claro, entonces se está chupando los dedos. Pero bueno, también te chuparías los dedos si tuvieras el patrimonio de Kim Kardashian. Porque vamos a hablar de números, porque ella está como el hombre del año, o la persona del año, que tuvo muchísima repercusión. Lógicamente, 364 millones de seguidores en Instagram, que a veces... ¿Y dólares más o menos lo mismo? No, un poquito más. ¿Más todavía? Un poquito más. Y todo tiene que ver en realidad con su proyecto. Bueno, ella está en la categoría magnate del año gracias a su marca Skims. Hablamos, ¿se acuerdan que pasamos la imagen de Neymar? Sí. Que estuvo modelando para la marca de ropa interior de Kim Kardashian. Que ahora con la nueva línea de hombres, porque hasta el momento era solo para mujeres, con la nueva línea de hombres ha reventado el mercado realmente. Y con el modelo que contrató también. También. Funcionó, funcionó. Hoy en día Skims tiene un valor de 4 mil millones de dólares. Ah, me quedé cortísimo con el patrimonio de Kim. Sí, no, no, no. Si cada seguidor de Instagram le diera un dólar, ella quizás se compra una pulsera. Mira, pero en este caso estamos hablando de algo billonario. Incluso se espera que para el año que viene se duplique o incluso se llegue a triplicar ese número porque tuvo tanta repercusión el hecho de que empiece a hacer ropa interior para hombres que la NBA ahora está considerando hacer a Skims la marca original que promocione a los jugadores. Es la NBA. Así que Kim Kardashian, sí, es la mujer y el hombre del año también. Pero ¿por qué lo del hombre del año no lo termina de entender? ¿Por qué la ponen como el hombre del año a ella? Es un juego en realidad. Una provocación de la revista. Sí, querían repercusión, querían repercusión. ¡Suscríbete al canal!